Temporada se reduce a este lanzamiento, hasta aquí llegamos, es ahora o nunca, ¿ustedes comprenden? Oigan, oigan, sé que estamos abajo, pero sí podemos, ellos aún no conocen la jugada del misterio. ¿La jugada del misterio? ¡Oigan amigos! ¿Qué creen? ¡Vamos a usar la jugada del misterio! Larry, lo importante de la jugada del misterio es que sea misteriosa. Ah, bueno. Quiero que pongan atención, voy a necesitar un doble esfuerzo de su parte. Por supuesto, Capitán, triple esfuerzo si quieres. Hecho, listos y... ¡Ah! ¡Callados! A las tres. Una, dos... ¡No! ¿Qué hiciste, Ryan? ¿Sientes la furia, Donald? ¡Furia! ¡Hay mucha presión sobre el portachol! ¿Lista, Bridget? ¡Lista! ¿Listo, Benny? ¡Listo! ¡Roy de Samson! ¡Qué pena que tú, mocoso, no esté aquí cuando pierdas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no! ¡Aguanto! ¡Ya no! ¡No, no! ¡¿Qué están haciendo?! ¡Ah, no, no! ¡Ahí va, Samson! ¡Mírenlo nada más! ¡El rey de las hermanas que se salva! ¡Oigan, balas! ¡Ahora! ¡Qué juzgada! ¡Manda a Pichet y Larry a hacer la barrida! ¡Barre rápido, Larry! ¡Quiero verte barrer! ¡Eso hago! ¡Hombre, que barra! ¡Deciden usar a Pichos! ¡Cuidado, Pichos! ¡Uten cuidado, sí! ¡Ángel, cuánto nos falta! ¡Oh, no! ¡Van a volar plumas, amigos! ¡Qué sucios! ¡En mi tierra ya os habrían desplumado! ¡No te oigo, Nigel! ¡Muévete a la izquierda un poco! ¡No, y! ¡Muévete como un loco! ¡Larry! ¡No! ¡Cómo no! ¡Oh, no! ¡Qué lanzamiento! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Muévete de la victoria más grande en la historia del Tortue Curling! ¡Ay, no! ¡No puedo creerlo! ¡Creo que el campeón no pudo con la presión! ¡Bien! ¡Sí! ¡Es increíble! ¡Sansson y su equipo ya tienen el título! ¡No esperen! ¡Esto no se ha acabado! ¡Campeones! ¡Es su primer campeonato del zoológico! ¿Estampida? ¡Estampida! ¡Paren! ¡No! ¡No! ¡Esto no se ha acabado! ¡Esto no se ha acabado! ¡No se ha acabado! ¡Qué catástrofe! ¡Te dije que sí vendría! ¿Te crees muy gracioso? ¡Arriesgaste a cada animal del zoológico! ¡Perdón! ¿Por qué? ¡O costarnos el campeonato! ¡No, yo! ¡Te la pasas sentado en tu árbol quejándote de todo! ¡Si me escucharas! A ver, ¿qué tienes? ¿Cuál es el problema? ¡Escúchame! ¿Es por tu rugido o qué? Ryan, no quise ofender... ¿Sabes qué hago sentado en mi árbol? Me imagino que sería increíble si Samson el Grande no fuera mi padre. Ryan, yo... ¿Por qué así podría ser Ryan el Torpe y no pasaría nada? Ryan, perdón. Ryan, perdón, no. Te vayas. ¡No, Ryan! ¡Gracias por venir al juego! ¿Y tú qué creías que no llegaría?